Las críticas en contra de los esfuerzos de coalición nacional se originan por la falta de sinceridad y transparencia en el trabajo que se realiza de cara a una salida cívica de Daniel Ortega, considera la estudiante Zayda Hernández. No únicamente en este momento, la población en general tiene sentimientos encontrados porque siente de que los que dicen representarlos no están llevando a cabalidad su exigencia. Esa creo que es la razón principal y un descontento generalizado, el hartazgo no solamente a vivir bajo dictadura, sino que también a la política tradicional. Vemos que ya llevan varios meses un intento de consolidar algo que debió de existir hace muchísimo tiempo. Además, los actores que están dentro de ese espacio no son más de lo mismo. Siempre vemos los mismos rostros, siempre vemos los mismos políticos tradicionales en esos espacios y es por eso que la población no se siente confortable ni mucho menos representada por estos sectores. Básicamente la falta de transparencia, honestidad por cada una de las personas, seguir empujando las agendas sectoriales que tienen entre estos, no llegar a un máximo consenso, no están poniendo una agenda país, una agenda nación. Están pensando en sus intereses particulares, una coalición con un fin meramente electoral. Aunque ellos quieran decir que no, nosotros sabemos que su objetivo es llegar a las elecciones con esta dictadura, asediando con presos políticos y es por eso la razón de que, como te decía antes, todavía no ha sido ni será aceptada por parte de la población siempre y cuando ellos sigan siendo herméticos. Por otra parte, hay quienes agregan una cereza al pastel y señalan a miembros de la coalición de buscar supuestos intereses personales. Primero es Nicaragua. Tenemos que sacar a Daniel Ortega y ese es el objetivo central. Y a veces nos dispersamos. Hacemos lo que Daniel Ortega quiere, comenzar a atacarnos nosotros mismos, comenzar nosotros a vilipendiarnos y a decirnos un montón de cosas que son incorrectas, como por ejemplo vi a Chanito que se fue a Costa Rica ahí hablando un montón de cosas cuando él era del PRI. Entonces ahora habla de los partidos y cuando él estaba ahí, cuando fui concejal, que corrió. Entonces yo creo que a veces hay que dejar esos intereses personales allá afuera de la puerta, hay que dejar esas aspiraciones que tienen de interés de diputaciones, cargos públicos y las dejen afuera. Tenemos que sentarnos y enseñar la estrategia de las reformas electorales, de una gran alianza política y después qué le vamos a ofrecer a la población. Marcos Medina, Noticias 12.